¡Epa! Dos drones. ¿Cómo dos? Sí, de última generación. Bueno. Sí, sí, de última generación. En un dron está el doctor Nelson Castro. Hola, ¿cómo están? Bella tarde de Marte, ¿cómo están? Y el otro dron en realidad es una nave espacial que en algún momento va a llegar porque viene el presidente en esa nave espacial. ¡Opa! Claro, claro, claro. El presidente de la nación. Porque el presidente está en otro planeta, ¿vieron? Sí, claro. Bueno, en Narnia está, ¿no? Está en Narnia hace mucho, hace cuatro años casi. Exactamente, exactamente. Pero ahora está en otro lugar físicamente, ¿cierto? Y esa voz es de Nachi Tortelli y también nos acompaña el Dr. Cini, la señora Ale, ¡ay! Pero, ¿cómo estamos? Bella tarde de Marte. ¿Cómo estás, Cris? Acá estamos, en la cabalgata de la realidad argentina. ¡Oh, no, Nelson! Acá estoy, ¿eh? Sí, esperamos que estés ahí. Contanos, Nelson, ¿dónde estás? Contanos dónde estás, Nelson, por favor. Ya te combinaron ahí en el Congreso, te combinaron un chori, y... No, es que, efectivamente, ustedes saben que cada vez que hay una manifestación en el Congreso y demás, la vida profesional se es apasionante acá, ¿no es cierto? Claro. Claro. Entonces, efectivamente, estoy imposibilitado de moverme porque si salgo de acá, estoy acá en el canal, si saliera de aquí, no regreso más hasta mañana, ¿sí? Claro. Es imposible transitar el Congreso, es una tarea apasionante para el que lo logre, ¿sí? Bueno, y aparte, recién estábamos comentando, mientras llega la nave espacial, que mi ley está por votar a favor de la ley de la baja de impuestos. Recién escuchamos que algunos diputados radicales también estaban por votar a favor. Por favor, ¿quién puede estar en contra de bajar un impuesto? Nadie, ¿verdad? Todos decimos, en este país, que nada más pianta voto que votar una suba de impuestos. Claro, claro. No, el problema es cuando se utiliza electoralmente y cuando no se dice cómo vas a cubrir ese gasto, porque no bajás el gasto público, sino que lo levantás y sobre todo que lo haces con un tinte electoral, ¿no? Porque claramente es por eso. En realidad le estás heredando el agujero fiscal al que venga, sea quien sea. Acá estamos pateando todo para adelante. Todo para adelante. El IVA, ganancias. ¿Y sabés cuál es el tema? Tremendo. Adelante estamos todos. Sí. O sea que la bola nos va a tapar más o menos. ¿Y saben qué anticipa este debate loco que está habiendo en la Cámara de Diputados para mí? Otro debate mucho más loco. ¿Upa? ¿Cuál? Presupuesto. Olvidarlo. Presupuesto 2024 que ya ingresó al Congreso, que se habilitó el tratamiento formal y que preveyó, diqueo, dos números nada más. Para el año que viene se está previendo una inflación anual del 70%. Otra mentira. Y el dólar en diciembre del año que viene, según la ley de leyes, 2024 va a estar 600 pesos. Llamen a Dibu Martínez, señores. Que ya está en 700 y pico el blue. Ahora, vos fijate este contrasentido. Si mi ley pide tratar el presupuesto después de la elección para que el eventual gobierno elegido tenga incidencia, está contradiciéndose con el hecho de votar ahora un impuesto que afecta al próximo gobierno. O sea, este es el punto. ¿Es populismo en el más alto sentido de la palabra? ¿Vos decís que arreglaron algo? Sí. Mirá, Cristina, vos pones ahí, es muy impresionante todo lo que está pasando. Es muy impresionante todo lo que está pasando en cuanto a la claridad de la confusión. Y ese es un punto. Cuando digo la claridad de la confusión, es la claridad de la contradicción. Sí, yo lo que veo cada vez más es una especie de pacto que va quedando en evidencia entre el peronismo y mi ley, y te digo, entre Massa y mi ley también. Sí, sí, totalmente. Yo creo que Massa sabe que él no puede ganar. Yo creo que sabe que él no puede ganar. Sí, sí. Estoy sincera. Pero su objetivo es la provincia de Buenos Aires, retenerla. Claro, claro. Bueno, fijate hoy, Claudio, que es interesante, porque Massa hoy está inaugurando, o estuvo inaugurando, un centro de salud. El ministro de Economía generalmente no hace esas cosas. No, claro, eso lo hace un presidente. Eso lo hace un presidente. Tal cual, Ignacio. Ni siquiera un candidato lo hace. No, no, claro. Lo que estamos viendo, esto, por eso es muy importante esto que estabas diciendo, Cristina, por eso desde la semana pasada venimos hablando de un gobierno de Nerones, que este gobierno está dispuesto a todo, Cristina, y uno lo que ve del otro lado, fíjate que lo que ha pasado hoy, junto por el cambio, con esta división entre los que dieron el quórum y no, porque los que dieron el quórum es la gente ahí de Giacobiti les interesa que le van a crear la Universidad de Río Tercero, para que veamos cómo son los manejos, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy lo de Milley, ¿no? Milley hoy dio quórum, hay imágenes en las que se lo muestra medio dormitando, como sobrando la situación. Algunos dicen, no, no estaba durmiendo, estaba con los ojos cerrados, pero no. Pero, claramente, Milley, que siempre estaba preocupado por la baja del gasto, hoy dijo, bueno, no, estoy de acuerdo con bajar impuestos y no le importa de dónde sale el presupuesto y efectivamente le puede afectar a él. Entonces, hay ahí una constante contradicción de todos los candidatos, incluso de Milley. Incluso de Milley. Absolutamente. Mirá, recién acabo de ver en las redes un video donde Milley decía, no se puede bajarse un impuesto sin decir de dónde se baja el gasto. Es exactamente lo que está pasando ahora. Pero más allá de eso, lo que yo veo es un alineamiento con masa. Alineamiento con masa con el tema del presupuesto, alineamiento con masa con esta medida. El alineamiento con masa también por lo de Barrio Nuevo. Porque Barrio Nuevo tiene vasos comunicantes con masa. Las listas ni hablar. Entonces, atención, porque viste, después el sapo tiene disfraz de ardilla, pero es sapo. Sí, 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 sí. ¿Entendés? Momento realmente, digamos, tremendo. Nunca habíamos visto algo así en las elecciones. Mirá que vimos cosas, eh, Cristina, Claudio Alejandra, Ignacio, eh. Pero así esto, digamos, esta melange, ¿no es cierto? Y esto de decir, mirá, recurro a cualquier medida. Fijate vos que ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner tomó medidas de este tipo en el 2015. Que la podría haber tomado, porque era uno de los reclamos, ¿te acuerdas? Vos, Cristina, que lo hacíamos ya, ¿no es cierto? Y le hubiera dado una chance, le hubiera dado una chance electoral a Asioli. Ni siquiera Cristina llegó a eso, eh. Bueno, igual, eh, yo no creo que no haya llegado a eso porque no sea peor. En realidad ella va al electorado que le interesa, me parece. Ella siempre busca repartir en el sector que la vota ella. En este caso difícilmente la va a votar a Cristina el que tiene los sueldos más altos, ¿no? ¿No? Esto es una medida de neto corte electoral de masa que... Absolutamente. Pero, por eso te digo, digo, estamos viendo cosas, por eso mirá, inclusive, con todo lo que es Cristina, en su desesperación por el poder, ni siquiera habíamos visto algo que tiene toda una característica temeraria, ¿no es cierto? Pero que, de todas maneras, pone a los otros, digamos, por eso es un tema que venimos hablando mucho aquí, Cristina. En cuanto a la oposición, darse cuenta a quién tiene enfrente, tiene enfrente a un Nerón dispuesto a quemar todo. Ojo con eso, eh. Todo. Y faltan todavía largos tres meses, ¿no? Y para fin de año, digo, porque el mandato es para fin de año. Tiene mucha capacidad de daño esta gente y la voluntad de hacerlo. Y vos haces bien en decir Nerones, porque acá tenés un gobierno de tres que se sacaron los ojos entre ellos y que ahora están dispuestos a seguir haciéndolo con cualquier costo y tienen la llave del Estado. Claro. Todas las palancas. Exactamente. O sea, así de simple. Después, bueno, el silencio de radio de la señora con respecto a la decisión de la justicia todavía me aturde. No, por eso, sí. Sí, sí, claro, efectivamente. Yo creo que ya se esperaba esto. Hoy les comentaba a los chicos que para mí la decisión de la Cámara también tuvo en cuenta algo que tal vez no se prestó mucha atención en el tablero. Creo que la maniobra que estaba intentando Cristina tenía que ver con volver a designar a la jueza Figueroa para que hubiera una situación de confusión o de conflicto o de litigio que le permitiera a ella que no salieran precisamente estos dos fallos por la duda que iba a generar la situación de la jueza Figueroa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Es decir, con la jueza Figueroa, con una designación que para la corte no iba a valer, pero que para el kirchnerismo iba a valer y la iban a hacer valer, iban a ir a la justicia a buscar abrir otra causa, no iban a poder salir nunca a los fallos de la Cámara. Yo creo que acá está, este es el juego que se vio en zigzag, la gambeta, sería como una gambeta jurídica que se produjo, digamos, cuando la corte la echa a la jueza Figueroa, ellos estaban intentando acomodar el lugar, a pesar de que la corte la echó, volver a generar que se apruebe el pliego. Y con eso iban a generar una confusión lo suficientemente válida para que los jueces no sacaran las decisiones sobre Otesur y el pacto con Irán, porque iba a haber alguien que iba a argumentar una nulidad porque no era clara la situación de la jueza Figueroa. Porque así se manejan, ¿entendés? Así se manejan, tan simple como eso. Y la verdad que el silencio de Cristina con este tema es un ruido ensordecedor. Sí. Bueno, reaparece el sábado, se mete en la campaña, obviamente el tema judicial va a ser clave, va a ser el principal foco de Cristina en ese escenario, y vuelve por eso. Es decir, Cristina reaparece por el fallo de la justicia. Si no había fallo de la justicia, Cristina no se pensaba en social. Pero vos decís que la presentación del libro no iba a ir. No iba a ir, no iba a estar. Cristina no quería meterse en la campaña y sabe que su presencia, aunque sea enfocado en un libro y enfocado en la causa judicial y en el tema judicial, va a tener un impacto positivo en su electorado sobre la campaña de Massa. Claro, bueno, ella va a volver a victimizarse, a decir que esto es una persecución. Vos sé que yo hoy tomé el fallo de dualidad, donde dice que el lofer es una teoría conspirativa, dicen los jueces, y es una forma de evadir los tribunales democráticos para no rendir cuenta por la corrupción directamente. Una coartada. Sí, sí. Absolutamente, Cristina, es así. Así que más claro de agua. Es muy interesante, entre comillas siempre lo interesante, es el libro de Torcuato, Ditela y Kirchner, porque Torcuato, Ditela fue secretario de Cultura de Néstor Kirchner y renunció, después de denunciar, que la cultura no le interesaba a nadie en el gobierno de Néstor Kirchner. Una cosa muy interesante. Mirá, te recuerdo que yo lo tengo al libro, y también hablaba, el libro hablaba de un país con ferrocarriles, ¿te acordás? Sí, sí, claro, claro, efectivamente. El libro, bueno, es también el futuro que nunca ocurrió, pero ¿sabés qué estoy viendo? Que está acercándose a la atmósfera el plato volador. ¿Llega Hugo? Sí, 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 no sé dónde será. No sé si tendrá wifi este plato volador, ¿no? Presidente, ¿está ahí? Acá estoy a punto de dar mi último discurso en la ONU. ¡Upa! ¡Qué momento! ¿Le interesa a alguien su discurso en la ONU? Hay muchos presentes, así que... ¿Cuántos? Creo que, no sé si no lo conté, pero son muchas personas que van a extrañar a un pacifista, a un moderado, alguien que siempre abogó por las reformas necesarias que hay que hacerle al capitalismo, y por sobre todo un humanista que solo le interesó darle su música y su arte al pueblo. Y me imagino que le va a decir a los líderes del mundo cómo solucionar los problemas que hay, usted que tiene esta trayectoria. Por supuesto, si me pierdo yo me encuentro, si me caigo me levanto. Lo importante en esta vida es siempre, pero siempre ir cantando. Y vengo a cantar unas cuantas verdades. Ay, no. Sí. Porque mi amigo Joe, muchos lo ven como que están las últimas, pero no. Todavía tiene cuerda el viejito. Ajá. Es muy bueno. Y es el último tapón, la última de esperanza para que vuelva, para impedir que vuelva la derecha reaccionaria de Trump y el tía Party. Así que tenemos que cuidarlo. El tía Party. El tía Party. Entraron todos, sí, claro. No, porque lo vi a Lula y me acordé del tía María que nos tomamos el día de hoy. Sí. Y acaso lo podría ser el tía Party. Un gigante también está de pie. Claro. Un gigante como Brasil está de pie y está de vuelta. Así que merecemos, merecemos que sea, que sea, que sea, que sea rock, que sea rock. Sí. Presidente, presidente, yo lo vi en una foto, le quiero decir una cosa, lo vi en una foto con Alexia, la congresista Alexia Ocasio Cortés. Hola, bebé. Muy toquetón. La agarraba de la mano, de las manos así. No se hace eso una mujer. No. Le estaba haciendo imposición de manos, porque eso me lo enseñó una de las amigas tarotistas de Vilma y Garra, me enseñó a hacer reiki. Claro. Ah, le estaba tirando buena energía. Ah, nosotros qué mal pensado. ¿Y qué efecto genera esa imposición de manos? ¿Sale el asado de golpe, por ejemplo? A usted, ¿qué le genera esa imposición de manos? No, no, yo es como que descargo ahí. No. ¿Qué descarga? No, se va a descargar. ¿Qué descarga? ¿Cómo que...? No sé. Todavía tengo unos cartuchos sin, ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno. Yo estoy murmurando nada más, no hablo. Es muy bueno, es muy bueno. Qué cartucho va a tener usted. Pero bueno, Cristina debe estar feliz ahora, Ignacio, porque viste que Lula lo llamó a Martín Guzmán para contratarlo como asesor. Mirá. Fue recomendado por el presidente. Qué suerte que tienen a uno, ¿no? Nunca arman un currículum, ¿no? No, no. Pará, le preguntemos a Martín Guzmán. Siempre entra por la ventana. Le preguntamos a Martín Guzmán qué tarea va a realizar en Brasil. Hola. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. Gente, no, ¿cómo va la zaraza, la zaraciña? Muy tubón, muy tubón. Muy tubón. Lula es un líder de izquierda, pero es responsable. Todo lo contrario a lo que está haciendo ahora el Congreso. Es IVA responsable inscripto, ¿no? Claro. Sí, Lula. ¿No es responsable porque le pagan dólares? No, en real es que vale mucho más que el peso. Bueno, cualquier cosa vale mucho más que el peso. Sí, cualquier cosa, sí. Sí. Esta reforma de ganancias que están haciendo que va a beneficiar a los más ricos, quiero que sepan que después le va a pegar a los más pobres. A fule. Bueno, sí. Exacto. No lo quieren mucho ustedes en el gobierno. ¿Qué opina de la gestión de masa de este año, Martín? Catastrófica, nos va a llevar hacia un desastre total. ¡Epa! Qué fuerte, Cristina. No va a votarlo. Porque si vos bajas impuestos, tenés que saber cómo compensar. A ver, porque esos son menos ingresos para el Estado. Claro, claro. Y tenés que financiarlo de alguna forma. Por eso, ¿cómo lo van a financiar a esto? Sí, pregunta, ¿eh? Sí, muy buena. De Majín. Muy buena pregunta. De Majín. De Majín de Guita. Dejamos que les cuente una historia muy cortita sobre los billetes de mil de San Martín, los nuevos, que no se pueden poner en los cajeros, los cajeros los rechazan. Los nuevos billetes de mil pesos de San Martín, no el hornero. Los de San Martín, los ponés en el cajero para depositar en tu cuenta corriente y lo rechazan. No lo lee. Porque no tiene medidas de seguridad. Claro. No está seteada la máquina, el cajero automático, para aceptar billetes que no tengan medidas de seguridad. Y si lo mirás, el billete de mil de San Martín es el estanciero. No sé si ustedes jugaron alguna vez al estanciero. El billete del estanciero. ¿Cómo que no? Da lo mismo. Yo no sé cómo me van a hacer, pero tengo un amigo que ayer llevó 40 mil pesos al cajero, porque en la caja no se lo reciben, y volvió con los 40 billetes. Bueno, no pudo ponerlos en el cajero. ¿Te das cuenta? Decile a tu amigo que los queme, que los gaste. Lo está haciendo. Ahora, el campeón de Sarasa al final era masa, ¿no usted? Sí, claro. No, no, usted era... Yo, dentro de todo, fui responsable. No me fui tan a la mierda con el acto. No, claro. Además, él le preguntó a Massa si valía la pena sarasear. No, él le dijo, yo también puedo sarasear. Yo también, por eso, como él... A ver, repasemos. Con Guzmán, el dólar, 3.38, Ale, no, menos. Menos de 300. Menos de 300. Después de que él se fue, subió. Subió, pero hasta que estuvo Guzmán, menos de 300. Estaba, menos de 300. Importaciones, mucho más abiertas. Y la inflación, el máximo de la gestión de Guzmán, llegó a casi 6. 6. 5, 8, creo yo. Bueno, 6 tiene varios argumentos. Estamos en 15, creo. Perdón, perdón, Guzmán. 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 Puede volver si quiere 10 minutos. Perdónenos. No, eso da razón. Ahora, esa frase siempre varia en la Argentina. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Claro, sí, sí, una cosa tremenda, Nelson, es verdad. Sí, claro. Ahora, este tema de ganancias, ¿cómo se siente usted, Guzmán, con este tema de ganancias? Porque la verdad que la no suba constante del piso a partir del cual se tributa ganancias fue el caballito de batalla con el que Massa, su sucesor y candidato de oficialismo, oficialismo, lo fue esmerilando, ¿no? Cada vez, ¿no? Le dio que usted no aprobaba, que usted no aprobaba, ¿no? Es que es el rey de la piedra Pómez para esmerilar. Claro, ¿cómo se siente ahora que ve la CGT apoyando esto? Sí, sí, bueno, este es el momento del pacto sindical liberal, ¿no? Claro, claro, claro. Es eso, junto por el cambio lo que hizo fue pisar el palito, porque ahora votando en contra, lo que le dicen a la sociedad es, vieron, la oposición Patricia Bullrich quiere volver al 2001 cuando le descontó el 13% a jubilados y trabajadores estatales. Entonces, de cara a la sociedad lo que queda, porque la sociedad no entiende un carajo de economía, es, los peronistas y los liberales me están aliviando el bolsillo. Claro. Pero bueno, eso en algún momento va a pegar, así como en el 2021 el plan Platita pegó al año siguiente, esto va a pegar el año que viene y se arreglará el año que viene el que venga. Claro, Nacho tiene razón, ¿no? Vamos a lo importante, ¿qué canción prepara para su primera rentré en Brasil? Porque tiene que meterle alguna onda. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Está ensayando algo? O se devaluó. Si yo partido de mi devaluó. Mirá, mirá. Oh, eso se merece un brindis, mi amigo Martín. Os mal, eso se merece un brindis. Por favor, que Alberto Fernando no me manosee. Alberto Fernando, claro. Mirá, yo creo que para terminar esta ronda de economistas, creo que hay que preguntarle a Melconian si la baja de ganancias tiene tuco y fideos o no. Claro, tuco y fideos, claro, sí señor. Sí, yo le dije a Javier ahora, subí el video, dale, ¿dónde está el tuco y dónde está el fideo? Mostrámelo. Dale, dale. Y ahora esta baja de ganancias, ¿hay tuco y fideos o no hay? Eh, vamos a tener que tirar el fideo, la verdad, estamos ahí, estamos en un momento, guarda, eh, esta vez sí que se puede ir toda la mierda, bueno, eh, cuidado, eh, cuidado, guarda, ojo, ojo. Muy bien, muy bien, eh, qué es aquello y qué es lo que estamos teniendo, ¿no es cierto? Porque estamos muy, en la M, ¿no? Eh, estamos ahí, bueno, bueno, guarda, guarda, guarda. Yo estaba viendo una tapa del diario Clarín, mirá, a vos te gusta la historia, Nelson. Tapa del diario Clarín, 31 de diciembre de 1989, dijo Herman González, protegeremos a los más humildes, feriado bancario y cambiario para el martes, guarda, cuidado. Ahí no había ni fideo con manteca. Nada, no había nada, 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 ojo, ojo, bueno, bueno, claro, eh, llegas al paraíso, pero qué hay primero, el purgatorio, donde te hacen mierda, claro. Carlitos, Carlitos. No engrupas más a la gente, dale. Carlitos, ¿te preocupa el faltante de productos para el pelo? Claro, claro, claro. Sí, sí, mirá, lo que, mirá, guarda, eh, porque no solamente no va a haber tintura para mí, no va a haber maquillaje para la papada de mi ley, eh. ¡No, no, no! Nos vamos a quedar sin los dos, eh, guarda, guarda. Es una boda ahora un maquillaje de papada, ¿viste? atentí, atentí con eso pero hay un largo camino todavía por recorrer eso de maquillarse de la papada y sí, claro mamita ¿vieron las fotos del maquillaje de papada o no? increíble, ¿no? sí, sí, sí pero es que se aprende siempre algo, ¿no? ¿qué va a ser? ¿cuál es tu truco de maquillaje, Carlos? qué tremendo, mira lo que pasa en una campaña nada, cara lavada de cara, pum, listo, dale un poquito de rímel en los ojos eso sí, eso ¿sabes qué? viendo los videos de Midachi de los 90 ¿viste que se marcan los ojos? un poquito de rímel poquito, poquito increíble qué coquetos, ¿eh? qué coquetos todo, ¿no? lo que pasa es que el maquillaje de papada sirve para la selfie pero en la cámara se nota se nota mucho sí, claro, claro y mano a mano también imagínate en el debate vamos a estar todos fijándonos y se marquilló la papada no, claro totalmente lo que va a ser eso, ¿eh? sí, 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 va a ser bueno Massa Massa dicen que va a apuntar a tratar de desestabilizar emocionalmente a Milley y plantear lo que muchos vienen diciendo y no lo dice Massa lo decimos nosotros de hace mucho tiempo el tema ese de la falta de tolerancia a la crítica de Javier Milley igual eso no te cuesta nada yo le hice dos preguntas y me gritó de todo sí, 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 efectivamente eso no es muy difícil claro me parece sí, sí, sí bueno, por eso sí, sí, sí por eso vamos a ver ahora, hay una parte que es acting Javier, ¿sos así de loco? sí o ¿actuás de loco también? bueno claro, claro no, digamos, o sea vos te crees que no me va a favorecer que yo le diga en cámara a Massa ¡chorro delincuente! me van a votar más me van a votar más claro, claro digamos, o sea bueno, eso más cerca de la fecha un numerito que haces pero después eso más cerca de la fecha es muy bueno lo vamos a ir viendo más cerca de la fecha digamos así que lo acuerdan entre los dos paso a paso claro tiene un paso a paso no, pero eso se dice siempre no, no como de acuerdo a bueno, se acerca de la fecha eso no es digamos, o sea primero lo primero o sea, primero lo primero una baja de impuestos siempre es bienvenida digamos, o sea primero lo primero después veremos lo siguiente pero usted había dicho que la baja de impuestos hay que hacerla siempre que se tenga lo lamento Nelson tengo que sesionar esto es una emboscada digamos, o sea como una emboscada es una emboscada yo quería hablar solamente con Nelson y Cristina y me metieron a los zurdos de Orteni y a la zurda de Alejandra Gallo pero no, no, no no sea maleducado no está apautado así no está apautado así digamos, o sea, chau no, Dios mío mire, que en este programa no hay lista se va con la motosierra a ver, a ver, a ver se va con la motosierra voy a trabajar y a donar mi dieta a zurdos de mierda no sea maleducado por favor se fue se fue se enojó con la motosierra se nos cogeó se nos cogeó sí, 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 Carlos qué tremendo qué tremendo ay, Carlos está loco sí, sí, sí leíste mi nota de hoy, ¿no? sí, claro qué cierre qué puntilla qué final, Carlos para aplaudir yo me puse pie hoy sí, sí cómo cerró qué glamour en esa pluma un general para alquilar balcones sí, sí tremendo, Carlos bueno absolutamente absolutamente lo rayó todo un saludo un saludo un saludo para Horacio Castro dice por favor hoy podés saludar a mi señora Alma que está cumpliendo años un beso grande desde Rosario Santa Fe bueno, muchas gracias feliz cumple feliz cumple Silvia dice cariños desde City Bell acá me dice Hugo Lombardi me gusta el pase como siempre brillante lo único que falta es que Maza y Alverso digan en conferencia que fueron los artífices de cómo sacar a los K y sí Marcelo Sandri dice estoy en Castelar rodeado de Mabeles los estoy escuchando un beso enorme desde Morón qué lindo gracias a Patricia Alejandra Martínez también a Nico un beso grande y a su mamá Marcela que nos escucha siempre a Margarita también a Francisco Pablo Smarjassi y también a Marcello Colón que nos manda acá muchos chistes dice a ver que bueno no este no se puede no este tampoco guarda este tampoco no bueno mejor nos despedimos con este de Mario Fama un clásico dice dice el médico a ver qué tal come le dice al paciente el paciente dice normal bueno dice el médico yo como tres veces al día alimentos con pocas grasas muy bien está bien me parece bien a ver qué más necesita saber bueno de ejercicio físico cómo anda y dos o tres veces por semana juego al fútbol y me desplazo en bicicleta de un lado al otro en la ciudad muy bien muy bien buena actividad física va al gimnasio sí también hago pesas hago abdominales bueno qué bárbaro y de sexo dice el médico normal que es para usted normal y uno o dos veces al mes bueno eso no me parece muy normal a su edad eso sería por semana sí dice el paciente para usted que es médico es normal pero para mí que soy obispo en provincia no opa no